El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, informó este miércoles que ha comenzado una evaluación legal del documento enviado por el fiscal Luis Arce Córdoba en el que anunció su intención de declinar de forma irrevocable a su cargo como representante del Ministerio Público ante el Pleno de dicho organismo. A través de su cuenta institucional de Twitter, el organismo presidido por Jorge Luis Salas Arenas indicó que se está analizando qué medidas tomar en salvaguarda de la democracia. Ante el documento de declinación irrevocable presentado esta noche por el señor Luis Arce Córdoba, el JNE ha iniciado una evaluación legal del mismo que permita tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral, se lee en la publicación. Este miércoles, Luis Arce Córdoba anunció su declinación de forma irrevocable al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, JNI. No obstante, es un cargo irrenunciable durante un proceso electoral. Raciocinio simple y siguiendo el ejemplo de Juan Cabelica, de los jueces de Juan Cabelica, encontraríamos la verdad y legitimaríamos a quien se declare ganador. Caso contrario, ocurrirá todo lo contrario, deslegitimado a aquella autoridad que era. Porque el otro 50% de la población siempre estará en duda, siempre estará cuestionando. Y en todo caso, esta es mi última intervención. Que la historia nos puse.